¡Suscríbete al canal! Si la queréis jugar vosotros, es un juego roguelike, me llamó mucho la atención, porque aparte del concepto roguelike, que sabéis que me encanta, va a ser un poquito esto, que lo escucho muy bajito, parece un Zelda, ¿vale? Y además es cooperativo, ¿vale? Eso es muy importante, podéis jugarlo en cooperativo, con cuatro amigos, de forma local, eso es increíble, nosotros vamos a jugar solos, pues no tenemos amigos, somos unos desgraciados, así que, elegir un color, pues ¿qué más da? El rojo, ¿vale? El rojo, elegir un icono, pues yo que sé, la calavera, let's go. ¿Color de piel? Morenitos, aquí, no, este. ¿Color del pelo? Pues yo que sé, túnica, pues roja también. Vámonos. En la antigüedad, una terrible batalla de cien años devastó a la tierra de Tasos. Una lucha interminable enfrentaba a las cuatro diosas y los cuatro titanes, pero los seres vivos que poblaban la tierra fueron quienes que salieron peor parados. ¿Quiénes salieron? Cuando las diosas comprendieron que jamás podrían acabar con los titanes, se sacrificaron con el fin de encerrarlos entre los muros de cuatro grandes mazmorras. A medida que pasaba el tiempo, Tasos comenzó a sanar y se restableció un equilibrio perfecto entre todas las formas de vida. Así pasaron muchos años, durante los cuales exploradores del gran continente de Lenos atravesaron el mar para dañarse de tierras extrañas y maravillosas. Dios, gente de una, tortícules, que flipas. Sin embargo, el mayor descubrimiento fue la isla de Tasos, un lugar extraordinario y plagado de recursos desconocidos, misteriosas ruinas y una magia latente surgida de los poderes de las diosas y los titanes. A medida que crecía la población tasiana, sus nuevos habitantes desplazaron a los indígenas hacia los pantanos. Las tierras y las aguas fueron explotadas, el delicado equilibrio se resquebrajó y los titanes comenzaron a agitarse de nuevo en sus mazmorras. Lo de las mazmorras es muy celda, ya lo veréis. Alimentados por el sufrimiento de Tasos, los titanes lograron debilitar los precintos que se llevan a sus prisiones y liberaron a sus secuaces. La nueva civilización se vino abajo y Tasos cayó en el olvido, solo presente ya en mitos y leyendas. Desde entonces, el puerto de los titanes sigue creciendo y pronto serán lo suficientemente fuertes como para terminar de romper las cadenas que los atan. Los espíritus debilitados de las diosas claman desesperados a un grupo de elegidos. El héroe del tiempo. Artesanos, magos, científicos, exploradores y valientes héroes han sido llamados a regresar a estas tierras. Unidos y con la ayuda de las diosas, podrán repeler los ejércitos de los titanes, derrotar a sus guardianes y restablecer el equilibrio de una vez por todas. El camino está plagado de dificultades. Deberán atravesar tierras hostiles, explorar viejas ruinas, descender a las profundidades de mazmorras cambiantes y enfrentarse a monstruos desconocidos. Sobre los hombros de este grupo recae la responsabilidad de reconstruir las ruinas y convertirse en los primeros héroes de Tasos. ¡Basta! Hay uno más jugadores nuevos. ¿Quieres iniciar el tutorial? No. Igual que Link, mira. Misiones, averigua dónde estás. Despertarse. Podemos atacar. Armario. Ah, mira, podemos ser el héroe. Guerrero equilibrado, sin más. Podemos desbloquear el ladrón, ágil vulnerable, el caballero. Mago, arquero, bruja, pirata, segador. Mola, tío. ¿Veis como es full Zelda? De los antiguos, claro. Hola, por fin te has despertado. No tienes muy buen aspecto cuando te encontré, pero parece que eres un hueso duro de roer. ¿Que dónde estamos? Madre mía, creo que te has dado un buen golpe en la cabeza. Estás en la tierra de Tasos. ¿No sientes el fresco aire paisano de los pulmones? Perdón. ¿No sientes el fresco aire tasiano en los pulmones? No hay nada mejor. Me llamo Griff y soy constructor de toda la vida. Siempre he seguido con viajar a esta tierra y establecer un pueblo llamado Intori. Yo sé que tendré que trabajar mucho, pero bueno, vivo para ello. Así que ya que estás aquí y que no tienes ni idea de dónde es, aquí, ¿por qué no me ayudas? Es un humano. Lo único que intento para empezar es un taller de condiciones, pero me hacen falta 80 gemas para comprar los materiales. ¡80 gemas! Venga, vete a la mina. Dicen que las viejas ruinas de las mazmorras están plagas de gemas. Hay uno al noreste. Iré yo mismo, pero entonces ¿quién se quedaría aquí para levantar este pueblo? Tienes una espada y parece que eres capaz de cuidarte. Bueno, más o menos. En fin, ¿qué me dices? Venga. Esa es la actitud. Dirígete al este y al llegar al cruce sigue el camino al norte. Allí encontrarás la fortaleza de Terakar. Vuelvo cuando tengas 80 gemas. Has cambiado de idea. Ayúdame a construir un taller, bla, bla. Que sí, coño, que sí. Pesado. ¿Qué es esto? ¿En vestir? Ah, vale. ¿Y esto? La ciencia responde a tu presencia, pero todavía no has descubierto ningún otro altar. Vale. Dicen que hay muchos altares de diosas como este. Ojalá pudiera conocerlas todas. ¿No te parecen hermosas? Son leyendas de tiempo que tenían un gran poder. Vale. Teleporno. ¿Esto qué es? Coger. Ay, he cogido una bellota. Las mazmorrasas generan de forma procedural, si no me equivoco. Porque tiene conceptos roguelike el juego, ¿vale? ¿Tenemos mapa? Vale, tenemos mapa. Tenemos la de esto. Hay unas ruinas aquí abajo. Mi casita. Intori. No hemos descubierto nada, ¿no? Misiones. Side quest. Construir el taller. Habla con el hombre del pueblo. Ah, completado. Vale, aquí lo que tenemos es un farol, ¿no? El único objeto de equipo con el que comienzas tu viaje. Inventario. No tengo nada. Una bellota. El fruto de un roble. Las bellotas se convierten en árboles majestuos. Si las olvidas... Si las olvidas esas ardillas, las guardas y no se las comen. Y dinerito. ¿Qué? 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 Vale. ¿Qué? ¿Qué he cogido? Esto es un cementerio. Toma. Toma. Un cementerio. Pero aquí no hay nada más. Eh, aquí hay como unas cosas para subir. ¡Tarararar! ¡Pum! Bueno, dinero. Eh, puedo ir por abajo. ¿Me dejará ir por abajo el juego? Sí. Héroe, ¿puedes oírme? Los cuatro titanes de Tazos están cada vez más nerviosos. Aunque sus espíritus permanecen ligados a las grandes mazmorras, está utilizando su poder para conjurar un éxito de monstruos. Cada uno de los titanes ha creado un guardián para concentrar en él su poder. Debes entrar a las mazmorras y derrotarlas antes de que sea demasiado tarde. Despera tu primer reto. Dirige-te hacia el este de Tintoris y el camino del noreste hacia la fortaleza Terakar. La primera gran mazmorra de Tazos. Descindas en profundidades, nivel Aveli, encuentra el guardián. Translutaré si fracasas, pero no puedo liberar tus batallas por ti. Bueno. Si os quiero, ¿no? Toma. ¿Esto qué es? Ah, puedo tirar un fuego, ¿no? ¿Y esa señora aquí cantando? Saludos. Me han enviado las diosas para conjurar esta barrera. Aunque parece ser valiente, todavía no se permite acceder a la aventura completa. Lo siento. Yo soy usted aquí para asegurarme de que la barra sigue en pie. Ah, vale. Esto es por la beta, ya sabéis, ¿no? Tintori. Me parece que por aquí también podrás hacer algo, ¿no? ¡Hoy va! Tintori Bay. Hostia, qué grande el mapa, macho. ¡Uh! Madre de Dios. Island Crossing. Mira el esqueleto. ¡Me ahogo, me ahogo! ¡Ah, que me puedo ahogar! Vale, o sea, que no puedo... Puede que este haya fracasado, pero este no es el final. Mierda, me lo han quitado. Matado por un droning. ¿Cómo? Ah, no. Matado por... Muerto por ahogamiento. Perdón. Muerto por ahogamiento, tío. Ah, vale, vale. Con un héroe, sí, vale. Vale, venga, va, va, va. Vamos a hacerlo. Espérate, me ha dicho cielo este, ¿no? Hacia el este. ¿Ha dicho oeste u oeste? Ha dicho oeste, ¿no? Porque el este es para la derecha. A ver. Igual es por aquí. A ver. Monte Secoset. No, por ahí no es. Pero bueno, vamos a averiguarlo. Puedo dar al árboles también, mira. ¡Qué susto! 41 arbustos destrozados. Tenemos una barra de estamina, como estáis viendo. Se va agotando. Por lo cual no puedes spamear. Eso mola. Altar de transportación descubierto. A la otra boba aquí. ¿He descubierto tu altares de transportación? What? Voy a para la fortaleza, gente. ¿Qué hay ahí? Ah, la bellota, ¿no? Todavía no sabemos para qué sirve el dinero. Ni la bellota. Vale, no puedo hacer nada. No me di cuenta que podías ahogarte. Yo pensé que podías nadar de forma infinita. ¿Pantano D? ¿Pantano Cromwell? Vale, pues por aquí tampoco será. Efectivamente. Hay anillos de marre en todas sus caras. Parece que se puede anclar en ellos algún tipo de gancho. Vale, pues por ahí tampoco. O sea, pero ¿dónde están todos el camino? Será por aquí, ¿no? Supongo. Efectivamente. Campo Crestón. Toma, vaya hostia. Una zona descubierta, Campo Crestón. Estoy broken, ¿eh? Opa. Hostia, vaya hostia, me ha dado. Porque hay mucha vida en los hierbajos. Deberían reducirlo, ¿eh? Muy fácil. Y mana también. Ahí va. ¿Puedo quemarle? ¿Cómo era lo del fuego? Ah, no. Eso nos quema. Sayonara. Enemigos derrotados. ¿Qué hay allí? Míralo, el pecesillo. ¿Se podrá pescar? Me encanta cuando puedas pescar en los videojuegos. ¡Ey! ¡Tú son más fuertes! ¡Madre! Cuidado. Vía espectro al este. Y al oeste, el monte Soledad. ¿Qué es eso? ¿Es ese bicharraco? Está bugueado. Está bugueado. Aprovecha el bug, genir. Buah, se lo explico. ¿Y esto? ¿Se lo puedo tirar al pez? A ver. ¿Y este árbol pocho? Eh, aquí copa para se enterrar algo. ¿Lo veis? No, hace falta una pala. Dame vida, Imananda. Tufton Fields. ¿Pero dónde está la mazmorra esta, tío? ¿Qué es esto? ¡Hoy voy! ¿Eso qué es? Estoy cogiendo cosas que no tengo ni idea de qué son, ¿eh? Vale, estoy cerca. Es aquí arriba. Col. Un cobollo compacto de hojas verdes crujientes y muy nutritivas. Objetos de monstruos. Vamos a buscar a la murciélago, el cuerno de res. Ah, vale. ¡Mira, un cofrecito! ¿Cómo se cogerá eso? Hay que entrar desde abajo. Lo que... El uno que tienen encima del nombre, ¿qué es, tío? Que es nivel uno. Camino de Terakar. Es por aquí. Y un altar. Usar altar. A ver, usarlo. Vale. Mazmorra es cubierta, fortaleza de Terakar. Osas aceptar el desafío de Terakar. El corazón de un héroe no conoce ni miedo ni la codicia. Deshazte de tu fortuna y podrás entrar para enfrentarte a tu destino. Vale. Piso 1. ¿Hola? Señor hueso. He hecho un vistazo a lo que tengo. Flechas, bombas, mapa de la mazmorra. Póxima en salud. ¡Se ha pirado! ¿Y si quiero comprar más adelante, qué? ¿Por qué se va? Vale, eso que... Mira, gemas. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale. ¿Veis el suelo? Que está como... Vale. Hostias. Madre, cuántas gemas, ¿no? Oye, va. Oye, me están poniendo la cara como un filete. 42 monedas para abrir esto. ¿Estamos locos o qué? Vamos, lo que me ha costado matar a este. Vale, vida. ¿Esto qué es? Ah, lo enciendo, ¿no? 42 monedas para abrir un cofre. Hola. Si, hay un montón de trampas. Te voy a las gemas, ¿eh? Madre vida. Que me están poniendo la cara vuelta, tío. Aquí también hay hueco. ¿Qué? ¿Qué? Mierda. Vale, fácil. Ah, yo supongo que habrá que encender todas las antorchas estas. Logro por caminante. Uf. Es complicado, ¿eh? Vale, bien. Ah, yo espero que haya que encenderlas todas. ¿Pero por qué se apaga? Vale. Vale, reviento, chaval. Eso está encendido. ¡No! Esta está encendida también. Esto no puedo abrirlo. Esta no está encendida. Esta tampoco. Ahora. Ahí está la llave. Nice. Son súper grandes los mapas, tío. O sea, las habitaciones. A ver, tengo todas las gemas que me pedían ya, ¿eh? Vale. Usar. Pero bueno, tío. Este juego es complicadísimo. ¿Estás puedo utilizar la bomba? ¿Para qué? Ah, vale. Ya bien, ¿qué? Mira, hay un hueco ahí. Varita de cristal. Una varita de cristal que dispara proyectiles mágicos. Se rompes y mueres. ¿Cómo la uso? Ah, mira. Vale, lo encendió todo, ¿no? Room clear. Tenemos de derecha e izquierda. ¿Cómo la uso? Ah, toma. 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me ha caído eso encima? ¿A santo de qué? La varita consume mana. Me gusta, me gusta. Me gusta el combate. Me gusta lo que estoy viendo. ¿Por qué no es? No respawnean los bichos, ¿no? ¡Hostias! No veo. Vale. ¿Te están respawneando? Vale. Muere. Joder, chaval. 26 monedas. Voy a abrirlo. Más 20% de vida máxima me ha dado. ¿Por qué me ha dado vida máxima? No tengo mana. ¿Cómo? ¡Level up! ¿He subido el nivel? ¿Y cómo veo eso? Puntos de vida. 80 más 16. Nivel 2. Magia, resistencias. Ah, he subido el nivel. No sé si es que se podía. Compré un atajo permanente al nivel 2 de la mazmorra. Por 400 gemas. Me faltan gemas, ¿eh? Pero escúchame. Que me he dejado algo, yo creo. Me he tenido que dejar cosas. Porque por aquí no puedo acceder. No puedo entrar ahí. ¿Veis? No puedo subir. Y eso está cerrado. ¿Por qué me vibra el mando aquí? Dios. Me duele muchísimo el cuello, gente. Pero muchísimo. Vale, entonces los cofres dorados. Te dan mejoras, ¿no? Ey, ¿qué pasa? No tengo dinero, creo. ¿Me da para esto o no? Falta frasco, dice. No tengo para comprarle nada. Gancho de cristal. Un gancho de cristal extensible. Que se puede anclar a postes y escudos. Se rompes y mueres. ¿Cómo lo cambio? Ah, pues con esto podemos avanzar por la izquierda, ¿eh? La zona que vimos, aquella. Que vi un puente. Anda. Nivel 5. Me mata. Me mata un golpe. Espérate. Gerier es tontísimo, crack. Ah, pues entonces espérate un momento. En el piso anterior. Oye, ¿qué es eso que me sale a la derecha del gancho? 0-1-0-0. ¿Qué significará eso? ¿Qué ha pasado? ¿Y estas gemas así de gratis? ¿Y esto? ¿Se puede mover? Ahí va. Me acabo de dar cuenta, ¿eh? Vida máxima. Por la cara. Aquí no habrá nada, ¿no? Pero aquí también había unas cortinas. Ah, pero aquí no. Ah, mira, mira. Amigo. Yo sé yo, no puede ser que hayamos terminado con esta habitación tan rápido. ¿Sabes? Con este piso, que diga. Nos ha quedado mucho por hacer aquí. Es todo bien, ¿no? Mira, bombas. Saco de cristal para bombas. Un saco de cristal para guardar bombas. Se rompe si mueres. Te permite transportar bombas para destrozar muros frágiles. Ah, muy bien. Está bien que te hagan block ahí al subir la escalera, ¿no? No puedo, no puedo engancharme ahí. Será si encuentro muros frágiles. ¡Eh! Boomerang. Aturda a los enemigos y los golpea. Vale, buena. ¡Hostias! Ese no lo había visto. Vale, ¿y cómo subo ahí? Ah, por aquí. Vale, por aquí puedo subir. También he hecho los mapas, ¿eh? Me gustan. Pum. ¿Esto? ¿Y esto? ¿Se puede aquí como romper? ¿Y estos esqueletos están como por debajo? ¿Y qué es lo que ha abierto? Ha abierto algo, ¿no? Con los fuegos estos. Se apagan. ¿Se apagan? ¿Se apagan? Ah, mira. Joder, vaya hostia. ¡Un arco! Todo se rompa si te mueres, como es rock-like, ¿sabes? Lo que no sé qué debo hacer. Porque no puedo entrar en ninguna parte. Esto lo enciendo, lo enciendo. Lo enciendo, lo enciendo. Y no sé muy bien qué hay que hacer. ¿Tengo que entrar ahí? Buenas, Herior. ¿Se mueve algo en la vasija esa? No entiendo esta habitación. Es que ahí no puedo entrar. No sé por qué. ¿Se mueve o algo? Ah. Ah, vale. La energía es un problema, ¿eh? Joder, chaval. El combate a veces falla un poquito. Porque te pones como muy a melee para pegar. Vale, pero es más fallo mío, ¿eh? ¿Y esto cómo? Vale. Nada más, ¿no? No, no hay nada más. Vale, pues puedo irme. Realmente, puedo comprar el atajo. Me voy a comprar el atajo. Y me voy a ir. Piso 2. Mira, ahí está. ¿Qué es esto, gente? ¿No puedo salir? ¿What? ¿Qué es esto? 0, 2, 0, 0. No puedo irme. Tengo que morir. Pero yo quiero irme. Hombre, me gustaría irme para lo de... La misión, ¿sabes? Porque cuando me muera voy a perder todas las gemas. Buah, ya verás. Se viene. Se viene la muerteación. Encima estos tiran. Tiran eso, tío. Me gustaría aumentar mi daño. 28. Se viene la muerteación, chavales. ¿Qué es esto? Otro cofre de 46 monedas. Imagino que lo suyo es farmear monedas en los arbustos y tal. Vale. Vale. Intento ponerme a melee y me acabo comiendo una hostia, tío. Vale, esto no sé muy bien para qué es. Pero supongo que tengo que ponerlo allí. Pero me estás vacilando. Me estás vacilando. Bueno, me piro. Uf, vida. Me cago en mi puta madre. Vale, vida. Cuidado, eh. Que en algunos hay serpientes. Uy, va. Cuidado. No hay nada. Una llave. Ah. Vale. Tío. No está temblando la vasija ni nada. Vale. Pues tengo una llave donde la utilizo. No hay que hacer nada. Pues tiene que ser con la cosa esta, eh. De cristal. Buenas, Herior. Te lo has marcado. Espérate. ¿Cómo cambio? Vale. ¿Quieres pegarle? Me cago a mi putin. Putísima vida. La bola de cristal esa no sé cómo se usa. Así que paso. Pero. ¿A dónde dispara la bola de fuego, tío? Dispara. ¿A dónde le sale la puta del nabo? No hay llave. No hay llave. No hay llave. Voy a morir. Me ha matado. ¿Vida? No. ¿Vida? Vida. Un poquito de vida, eh. Muy poquito, pero bueno. Escucha, no me puedo curar aquí en esta fuente. Una fuente de vida o algo así. No. ¡Coño! Estoy fuerísima. Estoy fuerísima, estoy fuerísima, eh. Buah, estoy fuerísima. Espérate. Hostia, que encima el suelo está... El suelo está roto. Vida. Vale. Pago uno de lanza. Vida, por Dios. Estoy aguantando. Aquí hay una serpiente. Cuidado. Vale. Voy a ponerme el arco, tío. Vida. ¡Joder! ¡Qué injusto, coño! Ahí va. Vale. 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 Es que... Complicado, eh. No es fácil. No es nada, nada fácil disparar con el arco, eh. Igual debería mejorarlo un poquito. Vale. Tienes que cargarlo, apuntar... Mira, las flechas en los limos, estos no funcionan. Uf, vida, chaval. Qué bueno. 40 monedas, no me da. Aquí hay una serpiente seguro. Ahí está. Vale. Vale. Buah, me he curado entero, tío. Qué de puta madre. Bueno, entero tampoco, pero casi. Buah, estoy a tope de vida, papá. ¿Se podrá mover esto? No tiene pinta, ¿no? No. Vale. Voy a por ti. Crack. 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 Es que a veces el personaje, tío, se te va para adelante. O estás peleando. ¿Ves? Se va para adelante, no entiendo por qué. Un poco random, pero bueno. Ahora hay que controlarlo un poco mejor. Vale, puedo abrir esto. No me ha dado ningún beneficio el cofre este. Me ha gastado todo el oro y no me ha dado nada el cofre ese. Damn. ¿Secretos, algo? Esta habitación no tiene... Ah, Dios, mi cuello, gente. Dios, lo tengo agarrotadísimo. ¿Qué es lo mejor para estas cosas, gente? El cuello. Vale. ¿Y ahora qué hago? Ya lo he explorado todo. Está todo explorado. ¿Y cómo vuelvo, además? Ah, por aquí. No hay más caminos. Ah, vale. Que me deje una zona. Es verdad, a la derecha. ¡Eh! ¡Momento! ¡Hierier! ¿Dónde ibas, bobo? ¡Qué verdad! No me he dado cuenta. Vale, nos hemos dejado este camino a la derecha. Ah, no son pa' tanto. Toma. Hombre, pero si se juntan varios, F, ¿sabes? Vale. Me molesta que vaya al mismo sitio al que voy a ir yo. Vale. Tiene un montón de cofres. ¿Quieres dejar ir al mismo sitio que al que voy yo, cabrón? Tengo tres llaves. Yo decía, bueno, tengo llaves. Tengo tres. ¿Por qué tengo tres? Pongo XB, ¿no? Tener tantas llaves. ¿Qué es esto? ¡Ahí va! Ah, se conectan entre sí. No parece que sean para tanto. El que tiene una calavera que es como el boss, ¿o qué? Toma. Vaya crítico le he pegado. Vale. ¡Coño, un mímico! Esto no me lo esperaba, ¿eh? No he esperado un mímico, gente. Qué guay. Veintiséis monedas. No tengo. Vale. Puerta. Ni más puertas, ¿no? ¡Hostia, puta! Vale, está bien ahí. Buenas, heres. ¡Joder! Ah, me muero. He perdido toda la vida ahí. Joder, qué cabrón de piso, tío. Vale, aparece el cofre ahí. Vale, me voy. Me he dejado una gemita ahí, pero me da igual. Le doy el tres. Compro un atajo. Vale. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Es grande la mazmorra, ¿eh? Pero me la quiero terminar. Level ocho, tío. Los bichos. Bueno, yo intuyo que eso de ocho... ¡Hostias! Vale. Yo intuyo que eso de level ocho... Es level ocho, ¿no? Intuyo que eso es level ocho. ¿He perdido todo? ¿He perdido gemas y todo? Ah, las gemas las mantengo, tío. Y el nivel también. Ojo, ¿y las gemas? Construí el taller. Supuestamente ya lo he completado. Ah, mira, aquí estás. ¿Ha cambiado de idea? Vale. Level tres. Lo que no sé es para qué vale el nivel. Porque subo de nivel y no veo que me aumente estadísticas de nada. Sigo con la misma vida. Sigo con lo mismo todo. A ver, igual es aquí. ¡Wow! No acariciar. Los ferretes. Joder, la lluvia. Llevo aquí encerrado todo el día. Va, y me encanta la lluvia, gente. Me encanta cuando llueve. He recibido una carta de un tal Nick. Decía que venía de camino para realizar no sé qué investigación en las mazmorras. Yo debería haber llegado, pero no lo he visto que por aquí. He hecho un vistazo por el camino que va hasta la fortaleza de Tarkar. Haberse metido en problemas. Algo me dice que no es tan maliente como tú. Comprar. Mejorar casa. Clínica de Intori. Forjar acero perdido. Te va para todo, creo. ¡Wow! Todo lo que puedes comprar, ¿no? Un banco. Cobertizo. ¡Cómo, hola! Me imagino que ahí, me imagino que puedes mejorar mi espada o algo. Provisiones, cobertizo, gimnasio, laboratorio. Casa. Puedo comprarlo todo, ¿no? Me da para todo. No, no me da para todo. ¿Yo qué sé esto aquí? Cobertizo. Una pala. ¿Podríamos comprar la pala para poder desenterrar lo que había arriba? Provisiones. Pues se lo marca, ¿no? Lo construye todo en una hora, míralo. Es un jefazo, tío. El pueblo está quedando estupendo. Por cierto, tomo este hilo mágico que traje de mi tierra natal. A ver si le puedes dar uso. Un hilo mágico muy especial que te permite desbloquear la clase arquero de la sastrería. ¡Ojo! Es verdad que hay diferentes clases. No me he acordado de eso. ¿Hola? Flechas, bombas, semillas, hilo de ladrón. Esto me desbloquea el ladrón, ¿no? ¿Silla? Ah, esto es para mi casa, ¿no? Tengo todo lo que necesitas. Si no lo tengo, lo consigo. ¿Cómo? Hola, tío. A ver. Hola. El jefe sabe muy bien lo que hace, pero no le gusta que le molesten. A ver si quieres que mejoremos tu espada. Puntos de talento. Aumenta el daño. Velocidad. Más daño. Más alcance. Destruyar los proyectiles de baba con tu espada. Más alcance. ¡Oh, chaval! No puedo pararme a charlar. Tengo que concentrarme para manejar el martillo a no sé cuánto. Hostia, qué currado, tío. Y esto es la demo, ¿eh? A ver el cobertizo. Puedes mejorar cualquier herramienta. Te traemos un ejemplo de calidad, un plan y suficientes gemas. Tendrás aquí con el mejor gancho, la regadera más resistente, lo que tú quieras. Mira, te mejora todo. El farol, el saco para bombas, el boomerang, el arco, la pala. No la tengo todavía. ¡Cómo mola! Tú, quiero ver una cosa. Porque por la derecha, por la izquierda, podríamos ir con el gancho. ¿O lo he perdido? Ah, lo he perdido. Es verdad, lo he perdido al morir. Lo he perdido al morir, es verdad. Bueno, pues está muy guay, ¿eh, gente? Está bastante, bastante guay. Promete mucho. Promete un montón. Altar, la mazmorra, que no la pudimos terminar porque nos han reventado. Y el mapa parece súper grande. Qué pasada, ¿eh? ¡Uy, mira! Ah, vale, para ampliarlo, ¿no? Vale. En fin, espero que os haya gustado. Está muy guay. Nos vemos en el siguiente. Hasta otra. Chao. Recordad que podéis jugarlo en Steam gratis, ¿eh? Lo tenéis en Steam gratis. La demo. Chao. Lo tenéis en Steam gratis.